Que sufrí cuando te fuiste, pero así lo decidiste Me dejaste aquí muy triste, no te creas esto fue un chiste Que bueno que te alejaste, mi vida contaminaste Con tus celos y el desastre, sentimientos que inventaste Tu amor no valía la pena, y ahora otra come tu cena No te miento, está más buena, me encanta que no me cela Te lo juro, te quería, tanto que por ti daría Sin pensarlo hasta mi vida, me fallaste, que ironía Y ya no hay segundas oportunidades Su compita Polo González Pasa el tiempo y tu recuerdo se desvanece en el viento Con el humo que yo suelto siempre me pongo contento Sé que checas mis perfiles y luego te pones triste Tú sola te estás dañando, mientras yo estoy disfrutando Que sufrí cuando te fuiste, pero así lo decidiste Me dejaste aquí muy triste, no te creas esto fue un chiste Qué bueno que te alejaste Mi vida contaminaste Con tus celos y el desastre, sentimientos que inventaste Con tus celos y el desastre, sentimientos que inventaste